¡Maru! ¡Angie! ¡Ay, de la mía! ¡Hola! ¡Ay, qué felicidad que te has vuelto y que vengas a mi casa más todavía! ¡Ay, qué felicidad! Gracias, gracias por recibirme. ¡Ay, por favor! ¿Viajaste bien? Sí, sí, súper bien. Bueno, escuchame, bien, pero lo más importante es esto. Tengo una noticia espectacular. Mañana a la mañana tenés una entrevista en la clínica con uno de los socios. ¿De verdad? ¡Sí! ¡Ay, amiga, qué bueno! Ojalá necesito trabajo porque tengo plata como para un mes. No, olvídate, vas a conseguir. Además, uno de los socios es muy amigo mío de la facultad de hace mil años. ¡Ay, no me habré equivocado en volver! ¡Ay, por favor! No empieces otra vez con viste el modo culpa. ¡Correlo! ¡Correlo y ponete feliz! Me refiero a la nena, a mi hija. ¡Ah, no! Bueno, no pensé que hablabas como del otro tema. No, 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 no. De eso va a estar todo bien. Tranquila. Ay, bueno, es que hace tantos años que no la veo, que me parece raro saber que está aquí. Sí, ya sé, vas a ir a verla. No hay un día que no piense en ella. Yo la amo, ya lo sé. Ya lo sé de lo que ha sido cargar este dolor. Ya lo sé, ya lo sé, pero tenés que restablecerte. Sí, por eso. Cuando llora... ¡Ah! Te dejo que, eh, tengo que seguir. Ay, mamá, ya estoy por salir, ¿eh? De la casa a la casa. No, 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 no. Vos no vas a ninguna parte. Vos te quedás acá con Chipi. Del salón nos ocupamos nosotros. Ay, que hice todo mal, ¿no? Todo mal. No, cielito, no. Gracias, mi vida. No, está todo controlado, todo tranquilo. Sí, bueno, esto es un desastre. Son 1.400 millones de talleres y no puedo solarte. Sí, ¿sabés qué pasa? Que nosotras acá no hacemos una, ¿entendés? Juntas es como un poco complicado. Que manden a alguien con la experiencia y yo voy para allá y es mejor. No, vos te quedás acá con ella porque están haciendo todo muy bien. Así que tranquilícense. Eh, mamá, una pregunta. ¿Cómo se llaman los sobrinos del patrón Diego? ¿Eh? ¿Los qué? Eh, los sobrinitos. Ah, los chicos, sí. Romeo, Dante y Junior. Romeo son más grandes, ¿no? Sí, sí. ¿Y tienen novia, mamá? Sí, tienen, ¿no? Una tarada igual que la del tío. Yo no sé estos chicos dónde las buscan. ¿Y qué es vino? Eh, sí, sí, querida, sí. No se muevan de acá. No. Nosotros nos ocupamos de esto. Anda, vos, tráeme unas copas que necesito y a ver, ¿qué más puedo llevar? Al cubo hicimos todo, ¿eh? Porque... ¿Rosa? ¿Rosa, es usted? Sí, soy yo. ¿Qué... qué hace acá? Ya sé vos acá. Yo trabajo acá hace 20 años. ¿Volví? Sí, ya veo que volviste, mi mamá. ¿A qué? ¿A qué volviste? Rosa, yo no puedo seguir escondiéndome toda la vida. Yo... yo sé que cometí errores, yo sé que lastimé a la niña, pero usted sabe, usted sabe que... que no fue mi culpa. Usted sabe, Rosa. Pero usted tiene que pensar en ella, no en vos. ¿Pero cómo estás en esta casa? Conseguí trabajo en la clínica y me invitaron a la fiesta y me la vengo a encontrar a usted acá, no lo puedo creer. Sí. ¿Cómo... cómo está Simona? Cuénteme. Bien. Simona está muy bien. Debe estar grande, ¿no? Y hermosa. ¿Y... se me parece? Bastante. Mira, Marina, yo no creo que sea buena idea esto. Rosa, a pesar de todo, Simona es mi hija. Es mi hija. Es la hambre que tienen, hermano. Y cómo chupan en una convención de cosácola que hay ahí. Tienen más sed que alegría. No. ¿Y acá cómo venimos? Ah, impecable, bien. Ah, impecable. Sí. Sí, porque hay más gente acá que en la fiesta. O sea, que algo tiene que haber fallado, ¿no? No, no, es que la mamá nos pidió. Que nos quemó las dos. ¿La mamá? Sí. ¿La mamá? La mamá. La mamá... mamá. Mamá, la mamá. No, es fácil de encender. Digo, un segundo lo pensás y lo cachás. Sí, seguro. Bueno, dale, vamos a ver eso, busco. Dale, dale. Más copitas, trae más copitas. Dale. Vamos a ver. Oh, qué intensidad. ¿Te puedo dar un consejito? Así como que se me viene a la mente de inexperta total y absoluta. ¿Vos me vas a dar un consejo? Sí, no, bueno. Me parece que quizás podría servir con un poco de mejor humor. Porque si no, la gente tiene que comer la comida que usted le da, tomar la bebida que usted le da y como que se traga la mala onda, se come. Es como un carrón, ¿no? ¡Ay, divino! ¿No, divino? ¿Tenés una sonrisa? ¡Qué hermoso, qué hermosa! ¡Qué hermosa, qué hermosa! Sí, sí. Ahí va, qué lindo, qué lindo. ¡Ah, la pucha! ¿Está loco? Sí, está loco y también está muerto por lucre. Si vos no sabés lo que fue antes de que vengan todos, no. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Cómo se pone loca? ¿En serio? Sí, la repecía. Pero, mirá, yo no creo que sea momento de descubrirle a Sigona todo el... Pero... Es mi hija. Yo no lo sé. Viene la señorita. Necesito una bebida o algo. Estas son macitas dulces. Si gusta... Creo que estás tarde, Rosa, ¿eh? Con las cositas para afuera. Sí, sí, ya, ya. Voy a buscar más y voy afuera. Permiso, ¿eh? Santiago me dijo que sos del interior. Ah, eh... Bueno, no, en realidad. Nací en Colombia y... Ajá. Vine para acá y después a Catamarca, donde viví seis años. Ajá. ¿Mestiza? Digo, un poquito de acá, un poquito de allá. Fisioterapeuta. ¿Con título? ¿O masajista nada más? De barrio. No, no, no. Yo estudié con... Título de fisioterapeuta. No te ofendí, ¿no? No, no, está bien. Eh, Oscar, unas copitas. Yo soy la novia de uno de los socios. Sí. Bueno, novia. Como... Ay, muchísimas gracias. Ay, no, 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 perdón, 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 perdón. Ay, no, perdón, perdóname. Está bien, no pasa nada. Pero, ¿por qué me mira así? Si la culpa es de usted. ¿Por qué no la acompaña? Pase por acá. Vamos a ver a esto. Si alguien le va a prestar algún vestidito mío. ¿Por qué con ese vestido de campo? Nos vamos en quince minutos, porque tenemos que bailármela. Ay, Dios, Dios. Ay, Dios, Dios. No pasa nada. No se la vamos a sacar. Rosa, se le coso acá el coso. No es tan grave. Oscar, no se puede. Gracias, Oscar. Gracias. Se vaya, querido. Yo me ocupo de arreglar el... Tengo un moco. Digo, que me clava la mirada así, tengo... No sé, tengo... No, ¿qué pasa? Que me mira así. Ah, no. Me haces acordar a... A alguien muy importante. Señora, la ayudo... No, no, yo puedo sola, no. Perdón, perdón, permiso. Permiso. ¿Estaba loca o estaba en pedo? Estaba en pedo. Ah, qué intenso. ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿No estaban apuradas? Fuera, 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 ya. Ya, ya. No, no, gracias. Yo me ocupo. Fuera, rápido. Fuera, suerte, suerte. Vayan, vayan, vayan de una vez. Vayan, vayan. Vayan. Vamos, la rompemos, ¿eh? La rompemos, dale. Marilina. Voy a poner un televisor, una radio, qué sé yo, para enterarse. Por lo menos lo que está pasando afuera. Está más aburrido. Tárgame, tira. Uy, qué... Buenas. Buenas. ¿Cómo se siente, Rosa? Mejor, mejor, sí. Me tomé el atrevimiento. Ah, pero no dejan tener flores acá, no. No, no lo permiten. No sabía. ¿Me puedo sentar? Sí. Discúlpeme que vine así sin avisar, pero me enteré y sentí el impulso. Quería saber cómo está, si necesita algo. Paz y tranquilidad. Y no lo tomes, ama, pero con vos acá mucha tranquilidad que digamos no tengo. Así que... Sí, claro, yo la entiendo. Mire, Rosa, yo necesito recuperar a mi hija. Tienes que entender. No, no, yo entiendo, sí entiendo. Yo también soy madre. Está bien, madre del corazón, pero madre al fin. Y entérate, lo primero que tiene que hacer una madre es pensar en los hijos antes que en sus necesidades personales. Por eso. Simona necesita conocerme, necesita saber la verdad. Bueno, pues no es el momento. ¿Por qué no? Porque ha sufrido mucho. Hemos pasado muchas cosas. Recién ahora se está estabilizando. Y es adolescente. Necesita hacer sus planes, necesita estudiar. ¿Y cuándo va a ser el momento si no? ¿Qué sé yo? No sé, estas cosas... Estas cosas llevan tiempo. Hay que ir paso a paso. No podés llegar y de golpe largarle todo a la chica en la cara. Aparte, yo la conozco mucho. Y vos no, ¿eh? Javiera, atiendo yo. Qué bueno que lo encuentro, doctor. Marina, pasá, pasá. No, es un segundo. No, pero pasá, no hay problema, por favor, pasá. Vengo a devolverle esto. Le agradezco, pero no corresponde. Es un adelanto por si te quedás. Es que no me voy a quedar. Está bien, está bien, pero yo sé que lo necesitas, ¿o no? No, eso es asunto mío, esto es suyo, doctor, por favor. No te enojes conmigo, de verdad, yo te quiero ayudar. Acá, vamos a ver, mirá. Lo tenés y acá, ahí está. Ya está, en cualquier momento logramos, pero yo te quiero ayudar. Yo no entiendo, usted no me conoce. Sí, porque tanto interesen. Está bien, no te conozco, pero ¿ves cómo te sonreís ahora? Bueno, eso es lo que cambia todo. Y en esa sonrisa yo creo que uno, no sé, no es que te conozca, pero ¿se entiende lo que digo? Es como que intuyo que sos buena con tu trabajo, te gusta el trabajo que haces. Sí, sí, me apasiona mi trabajo. Sí, por eso. La pasión es todo, es todo. Así que, ¿te quedás? Te va a gustar, ¿eh? ¿A dónde te vas? Tengo que seguir con... ¿Cómo estás haciendo? ¿Perdón? Ese no es mi vestido. ¿Lo vas a pensar? Eso es nada más. ¿Te vas? Te vas, querida, vení con el vestido, mi amor. Te vas. Suéltala. Te pueden soltar, no. Perdóname, ¿qué pasó el sobrito? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasó? Esto pasó. Que esta burra me arruinó el vestido. Vestido que sale muchísimo más caro que el barrio donde habita. Bueno, Ávita, ¿sabés qué? Yo no voy a arreglar. ¿Me voy a hacer nada? No vas a arreglar absolutamente nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no me voy a calmar. Por favor. Yo no me voy a calmar. Vos, andá a la cocina. Primero, porque no quiero lo del auto. Andá a la cocina. Segundo, porque pasó lo del vestido. No me quiero acercarlo. No me quiero acercarlo. No me quiero acercarlo. A la cocina. Por favor, dale. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué? ¿Qué pasó acá? ¿Viste algo? Y yo entré a la habitación y lo tenía en la mano, así, ya, rotito. Porque ahora siempre hay un escándalo distinto acá. Voy a suspender el ensayo. Sí. Bueno, ¿le abro? No, quiero pasar a ver a la chica. No estuvo bueno lo que pasó. No, 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 no. Se la mandó, la verdad. Pero todos necesitamos apoyo, así que la apoyo en que le dé apoyo al... Yo también estaría muy enojada. Sí, sí, totalmente. Que fue cualquier cosa eso. No, es que además cualquiera se puede equivocar. Sí. Sí, 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 totalmente. Yo te agradezco que diste la cara por... No, no, no. Es que no, no era la manera, no me parece. Sí, pero más si es falta, igual. Porque yo me sé defender sola, así que... No, no, es que no hay... Hay formas de formas. Bueno, digamos que me la mandé, así que me hago cargo. Puede ir tranquila. Igual me gustó mucho ayudarte. ¿A mí? ¿Por qué? Y porque no me gustan las faltas de respeto. Es una injusticia. Sí, sí fue injusto. Igual sabe lo que hago yo con las injusticias. ¿Qué? Me río. ¿Ah, sí? ¿Cómo es eso? No sé, digo, si me tuviera que poner mal por todas las injusticias que tuve que vivir, no sería feliz. Así que nada, no, trato de no enroscarme. No, eres muy madura para tu edad. Sí, sí, eso sí, te puedo decir que sí, porque bueno, me han pasado bastantes cosas, tuve una vida bastante... Ay, disculpa, yo ya te estoy contando toda mi vida y ni siquiera sé tu nombre. Es Marilina. Ah, Marilina. Bueno, Simona, un gusto. Qué lindo nombre. Gracias. ¡Simona! Ay, disculpa, me tengo que... Te agradezco por lo de hoy, ¿sí? ¿Qué estás diciendo? Por Dios, que son todas esas armas. Ya, señor, chico. ¿No vas a ir? A mí, no me dejas acá. Vení acá. No me dejas 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 acá. No, por favor, no me dejas acá. Ay, qué rico que está este café. Escúchame, terminate el tuyo, que nos vamos porque casi que no tenemos tiempo. Ponete el... ¿Qué pasó? Ay, no, 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 Maru, ¿qué pasó? ¿Vos qué...? No, no, de verdad, de verdad, pará. Arriba. Es un día re importante para las dos. Para vos más que para mí. ¿Vamos? Vamos. Estás hermosa. De verdad, estás hermosa. Ay, te adoro. Dale, vamos. Ponete arriba. Es importante. Vamos, vamos. Vamos.